Sistemas de producción acuícola, pH, programa de zootecnia. Al finalizar este video, usted sabrá la importancia que tiene el pH en las aguas de producción acuícola, aguas dulces. pH. El valor de pH está dado por la concentración de ion hidrógeno e indica si el agua está ácida o básica, y se expresa en una escala que varía entre 0 y 14. Si el valor es de 7, hablamos de un pH neutro. Los cambios de pH dentro de un mismo cuerpo de agua están relacionados con la concentración de dióxido de carbono, el cual es fuertemente ácido. Los organismos vegetales demandan dióxido de carbono durante la fotosíntesis, de tal forma que este proceso determina en parte la fluctuación de pH y es así como se eleva durante el día y disminuye en la noche. Aguas con presencia de pláncton presentan una fuerte variación de pH debido a la fotosíntesis que se produce en el día. Los valores pueden ser los adecuados para la producción de peces, pero en las horas de la noche se produce un descenso importante en el pH, el cual puede causar la muerte de los animales presentes en el medio acuático por presencia de ácido carbónico. El pH se define como logaritmo negativo de la concentración en moles por litro de iones hidrógeno en el agua. Los valores de pH del agua indican si tienen reacción ácida o básica. El ácido carbónico H2CO3 es un producto de reacción ácida de CO2 en el agua. La ionización del ácido carbónico es el proceso de activación de la formación de iones bicarbonato como se ilustra a continuación. El ión bicarbonato actúa en la formación de CO2 y H de base 2O o como ácido, disociándose para formar el ión carbonato. El ión carbonato CO3 reacciona como una base para producir hidróxilo y ión bicarbonato. Menos de 1% de todo el CO2 disuelto en el medio de agua es ácido carbónico. Sin embargo, las aguas naturales contienen más iones de bicarbonato de lo que sería posible solamente con la ionización de este ácido carbónico en el sistema. Esto se explica por la directa relación de CO2 con rocas y suelo, formando iones de bicarbonato. Los iones de bicarbonato también se forman en un proceso de intercambio de iones de calcio más iones de hidrógeno en el lodo sustrato de viveros en presencia de CO2. El pH se puede medir usándose papel indicador de pH o mediante el uso de kits colorimétricos, indicadores en gotas o más exactamente aparatos electrónicos con mayor precisión, medidores de pH. Generalización de la influencia del pH en el camarón. Efectos del pH sobre los peces Aguas ácido Irrita las branquias, acidifican la sangre, pueden morir por asfixia, pobre rendimiento productivo y causa la muerte en casos extremos. La cantidad de muco branquial incrementa cuando estos son expuestos a tenores bajos de pH. Un exceso de muco interfiere en el intercambio gaseoso e iónico que se realiza a través de las branquias. Aguas básicas o alcalinas Afectan el epitelio branquial al segregar mucus, apareciendo una hipertrofia de las células basales. En la trucha habitualmente lesiona el cristalino y la córnea. Tiene un problema de rendimiento productivo. Es tóxico en casos extremos. Dióxido de carbono y efectos La concentración de CO2 depende de La respiración de todos los organismos vivos presentes en el estanque La fotosíntesis Descomposición de la materia orgánica La presencia de dióxido de carbono acidifica el agua causando alteraciones de osmoregulación y acidificando la sangre. Causando desequilibrio, adormecimiento, disminución de la frecuencia cardíaca y la no permanencia en la superficie de los peces.